La Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través de su Estrategia de Transformación Digital, identificó por medio de un diagnóstico del sistema de información actual que los trámites y servicios requerían estar alineados a la estrategia de gobierno digital, así como la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica, la cual se encontraba obsoleta. Así las cosas, en octubre de 2020, se lanza el Sistema de Información de Trámites CRC, por el objetivo de optimizar la oferta digital de trámites y servicios de acuerdo con los cambios normativos, promoviendo el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, generando así entornos de confianza digital y una interacción permanente entre los grupos de valor y la CRC. Adicionalmente, se implementan mejoras de accesibilidad y usabilidad, favoreciendo a la entidad en los procesos de gestión, control y disponibilidad tecnológica. El portal de trámites de la CRC incorpora trámites y servicios tales como homologación de equipos terminales móviles, registro de números excluidos, derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, liquidación y pago de declaración de contribución, solicitud de trámite único de recursos de identificación y bloqueo de equipos terminales. Estos trámites y servicios están acompañados con funcionalidades como la consulta del Estado y trazabilidad de las solicitudes. Además, los usuarios pueden acceder al portal a través de cualquier dispositivo tecnológico, computador portátil, móvil o tableta, garantizando una mejor experiencia durante la interacción con el sistema. Por medio del Sistema de Información de Trámites, la CRC brinda a la ciudadanía y a sus grupos de valor, trámites y servicios ágiles y eficientes, implementando mecanismos de confianza, seguridad, calidad y trazabilidad, en línea con lo establecido en la política de gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Asimismo, impulsa el proceso de intercambio de información con otras entidades y la relación con otros grupos de valor más transparentes, directas y eficientes, garantizando la seguridad de la transacción y la protección de los datos personales. Sin duda, este sistema y el compromiso de la CRC permite maximizar los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones en el país.